Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el cenáculo de oración que formamos todos. Recuerda, primero suscribirte al canal, segundo darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, tercero darle a me gusta, si es el caso, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos entre todos, un cenáculo de oración, porque aquí podemos rezar, unos por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración, hoy con una oración al Espíritu Santo titulada. Hoy te pido que hagas brillar con tu luz esta noche santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito, Consolador, ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de Paz, ven Espíritu de Amor, ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Santo, hoy te pido que hagas brillar con tu luz esta noche santa. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él, convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, Ide y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Mateo 2, 1-11. Espíritu Santo, este es un día tan especial, pues hoy esperamos con gozosa expectación L anoche que nos recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, una noche santa. Espíritu de amor, te pedimos que nos concedas a nosotros, tus hijos, confirmarnos en nuestro camino, en la luz que nos trajo Jesucristo, sácanos de toda forma de oscuridad, para que, a nuestra vez, podamos iluminar a otros que tienen la misma necesidad que nosotros de Dios Salvador. Espíritu de paz, libéranos, hasta lo más profundo de nosotros mismos, de todo lo que pueda oscurecer, siquiera un poco el esplendor de tu luz, como la estrella que guió a los magos que vinieron de oriente a Belén, guíanos también a nosotros a nuestro pesebre interior para adorar a Jesús. Espíritu de caridad, que nuestro espíritu llegue a ser como un farro brillante que pueda ser visto por los ángeles de Dios. Amén. Terminamos con una oración a nuestra Madre Inmaculada, para liberarnos del maligno, oh, Inmaculada del Espíritu Santo, por el poder que el Eterno Padre te ha dado, sobre los ángeles y los arcángeles. Mándanos escuadras de ángeles, con San Miguel Arcángel, para liberarnos del maligno, y para sanarnos. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa, y bendita. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día, y recuerda. Primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el video, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo. Segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos videos, y en estreno. Tercero darle a me gusta. Cuarto deja en los comentarios, una oración, de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos, por otros, y por todos. Quinto, y no os olvidéis de pasar el enlace, o el video a familiares, amigos, hermanos de la parroquia, y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, o Instagram. No hay que tener miedo. Nuestra misión es evangelizar. ¡Gracias!